hola amigos les bendiga bienvenidos a su canal dibujemos un balón toda esta vez traje este nuevo dibujo de imagine vegeta si quieren ver cómo lo hice cómo lo pinté y cómo lo hice con estos crayones mapet y unos marcadores este que los invito a que se queden y que dejen su like que compartan para que vean el final de este épico dibujo así que los dejo con el vídeo y comenzamos un saludo para todos los verdes que están ahí sigan viendo ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!